Y yo que paso, estamos aquí, que me he hecho un crane Vamos a echar una pachanguita con Rengar, ¿no? No te preocupes que no te escuchan Uno más Uy, acá he cogido nivel antes que yo Mira Vamos, me mandalo Miren hacia aquí Es que Es muy fácil que te ganken siendo Rengar O ganken siendo Rengar Porque es que lo clavas y listo Entonces Lessie lo ha visto fácil, ha dicho Allí está Un Rengar Me hago el kill ese, bueno, me hago el kill ese Le hago el kill ese Ay, se está teleportando Qué perro, eh Eso por ahí De repente Eso es Eso es Eso es Eso es Con tranquilidad Yo voy con tranquilidad Si Tenemos que saber Que nuestro enemigo no tiene No tiene prender Con lo cual En verdad vamos a intentar matarlo Puede que sea un poquito greedy Y probablemente lo sea Pero Le ha podido lanzar al final Que cabrón soy Si, si He sido un puto cabrón Me he quedado esperándolo sabiendo que No, está tarde o temprano Y va a aparecer Si me de que el pobre te intento ayudar Hombre Aquí me voy Porque Me vienen los dos Vale, ya tengo esto Vamos a comprarnos Hombre La verdad es que Este Jax Acaba de activar La línea Hardcore Hardcore Ese es Jax Buen kill Me prende Súper útil Qué cabeza La que tengo entre mis pies Aquí Ya estoy curado Con el X Sabe que Que le tengo ganas Pero está usted muerto O sea Mira que pena Esto ya está hecho Te piden Que vayas al blue Vamos a ver Rengarcito De mis amores Está Rengar Abusando Un poco Me voy a ahorrar Me voy a ahorrar La última Para Wii La próxima A ver Ahí se Ahí se Ahí se Se ha metido Un guantazo Bueno pues Yo voy a zonear A este en otro Vamos a jugar A un juego A zonear Ajax Nada se me ha excavado ¿Qué? 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 Uh. Bye. Ah. Es que me lo reviento con la E. Ya está. Ese es ese. Ese es ese Jax. Un verdadero catamor. Nunca descansa. Se teleporta el otro. Ahí tiene. Calentito. Viene un lafito. Casi me das, colegui. Calma, me he metido bastante. Si te aciertas, ese problema ahora está ahí. Que acabo de derrotar a él de aquí. Aquí. Ha muerto un aliado. Ha muerto un enemigo. Ataca, por favor. Piti, pipi. Venga. Ya tengo ultimate. Ya me puedo echar por delante. Piti, pipi. Venga. Ya tengo ultimate. Ya me puedo echar por delante. Madre mía en la que el troll le estoy metiendo. Si. Es que está dudoso. Pero mira a Jax, eh. Jax y su timidez. No va. Este es mi del pobre porque sabe que le puede caer... ...unos palos... ...que alimentan, sabe. SS Jax. 105 bicho Hidra Hay varios autoataques SS Jax Uy No dejes que te de No me siento lo suficiente seguro Como para Para empezar a irme debajo Detrás de su torre Aunque tengo ultimate Tch Tch Tranquilo, colegui. No, no te preocupes. Recorre el camino del asesino. No, no, al final se va a romper pero solo. No hay más. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Estaba muerto. No has dicho eso, ese perro. Bueno, no pasó nada. ¡Oh, Dios mío! 176. Pues tendría. Es el momento de vendedora. Voy a comprarse una poción. Ese es top, eh. Mira, partí ahora en bot. Yo estoy yendo también. No, no estoy yendo porque tengo que ir arriba. Está ya estando por culo. Coño, que he clickeado sin querer. No, no. 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 Una partija era bastante buena, ¿no? Voy a pushar a mid. SSJX. Jaja de puta, estaba esperando para editarlo. No, 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 que coño vamos a seguir, vamos a ir para arriba, a hacer split push. Por aquí, por aquí. Tío, que mierda. No llega. No llega lo tiene hecho. Hasta luego. Ya tengo para Yomu. 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 Con el cordón que tiene lo voy a tirar para ahí, para allá. Qué coño. Chupanla. Se va a apagar la tele. Vale. No, no, que se iba a apagar. No. Oye, no. Te ha hecho así. No. Qué coño. Pues yo no estoy disponible. Yo aprovecho. Vale. Ya está abajo. De puta madre. Mantener tipo, tío. No pelees si no es necesario. Mira, eh. Mira como me he tirado a torre. Tú, 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 tú. Toma. Está abajo, torre. Voy a embocar. Hay que acechar ligeramente. A ver si hay... A ver si viene alguien. Jax. Si bajas para abajo, te vas a cagar. Se está haciendo esto. No hay... Cada vez ya es antUD. Más gorda. Y la mentira Y no se puede matar. A ver si voy. No se puede matar. con la inmunidad de la E. Ten cuidado, hay mucha gente. No, deberías ir tú el primero. Ya otra vez ha hecho ramen a mid. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No sé Oh my god Que la mentira Ay, colegui Se la juego Vale, necesito Vamos a comprarnos random Para reducir el daño de De la coleguita Más activa A mí me gusta tener activa Olaf se va a hacer El dragón, creo Esa gente debería dejar de presionar todo Porque ahora mismo son ellos uno más Y si quieren atacan Y la joden Ah, pues no, no lo han hecho Pero tío, es que te tienes que comprar Grial Joder Hay mucha gente Muy bien Se me ha olvidado tirar Randuin Con tantas putas habilidades Bueno, más vale, seguro Sí, nos podemos hacer Y vamos a hacernoslo Ya es tarde Ya es tarde para todo Así que venga Dispersión Queda uno Queda uno para donde salga de la polla Ahí tienen que tener Bueno No Ese combate no Lo he visto interesante No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tú vas a correr? Sí, vamos a hacer una baranda una vez No estoy jugando en verdad bien pero he cogido ya el snowballing del siglo y... y te he dejado venir No he tirado Randuin por tercera vez que me habría venido muy bien Me lo compro precisamente para tirarlo en estos casos Bueno Mira este Mira este Ya está corriendo, ¿sabes? Ha puesto un guay Es una bitch ¿Ha flasheado tú, tío? Sí, sé que ha flasheado pero un... un flash ofensivo con un AP Carry no suele merecer la pena Con un AP Carry ¿Estáis aquí? Uy Voy a pushear a mí Espero que no estoy haciendo combate, por favor No Pues ya están No hay combate No hay necesidad Podemos ir a esta torre ahora mismo rota y... y tiramos esa torre Mira, ahora bien todos estos bichos y esta torre va a caer es así Mira Bueno me va a pegar pero da igual ¡Pégame! ¡Vamos! ¡Pégame! ¡Torre! Aquí está Olafillo ¡Está molazo! ¡Vámonos! ¡Muy buena ley! ¡Muy buena! ¡Muy buena! Perdona, me vas a intentar matar a mí, a mí me vas a intentar matar, bitch. Y tú has tirado ahí un ultimate que ha rebotado entre dos. Ultimate de Brand que rebota entre dos, dos cadáveres que hay allá. Yo parecería aparecido ahí, vamos. El Mago del Balón. El equipo lo destruye todo. Yo paso, no, 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 yo paso. Paso. Eh, lo que te van a hacer, cabrón. Yo tengo 5200 WTF, tío. Ya decía yo, digo ellos. Mi build está un poquito atrasadita, hombre. Lo he matado con una E, en serio. Lo he matado con una E. Bueno señores, pues esto es una partida que no ha jugado demasiado bien, pero ha escogido el no-poling, punto y final. Aquí se deberían de poder hacer macro, como en el WoW, para pulsar Yomu y Tiamata a la bestia. Pero no, no se puede. Pues venga señores, que espero que os haya gustado. El like favorito y tal, le ayuda un montón. Y cualquier cosa, arroba que me echan creen. Venga, nos vemos. Ahora.